Maximiliano Cucuzio está con nosotros desde hace un tiempo en Proyecto Eventos con vinos El Calden. Te va a hacer una excelentísima recomendación para vos, anfitrión, porque hay algo que entre la estética y lo que es la facilidad te va a encantar. Una barrica de vino sensacional. Nos volvemos a encontrar en vinos El Calden en esta oportunidad, porque vamos a presentar algo para anfitriones que estéticamente es muy fuerte y que además es riquísimo, Maxi. Exactamente, de viña al cerno es un producto exclusivo que tenemos, estrella desde que inauguramos el local acá en el barrio, también en segmento mayorista, que es la barrica de roble de 10 litros, de línea Huayna, en todos sus varietales tintos y blancos. Y bueno, es un producto realmente excelente, porque es un adorno, es deco, digamos, para la casa y también con esos 10 litros de vino, como bien decías, es ideal y es excelente como para un microevento y también para un gran evento. La podemos refrigerar, la podemos poner en el freezer, porque dentro tiene un Flexi Bag, que es una bolsa que está al vacío y por ese mismo motivo también nos aguanta hasta un año, año y medio, bien conservado el vino, como para que lo disfrutemos en su plenitud. ¿De cuántos litros estamos hablando? Son 10 litros de vino. ¿Para cuántas personas más o menos rinde en un microevento? Y tenés aproximado dos personas por botella, así que son para 20 personas calculado. Muy bien, nos acercamos, ¿cuál es la dirección y también la dirección de contacto de Facebook en este caso? Cómo no, Francia 3119 y si no, Vinos Calden en Facebook o info arroba vinoscalden.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!